Excelencia académica. Algunos, en otros cuadros, como en la banda, también atan la excelencia académica. La excelencia académica del JTR. Ahí estamos, con la esencia, con toda la excelencia de Picar. ¡Fuerte! ¡Fuerte! La para, la para, la parte roja. ¡Media vuelta! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el paso, en el mismo lugar! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! ¡La vuelta! ¡Fuerte! ¡Fuerte! La selección de una fila, aire, dar el paso al mismo lugar, aire, saludo al público, saludo al público, aire, fuerte su aplauso para los de la excelencia académica que hacen su honor al público. Márquez, marcar el paso, aire, le contamos que el grupo de excelencia es grande, porque en la banda vienen todos los que acreditan en esa bandita de color blanco, esos alumnos son los que llevan el mejor índice académico o las mejores notas de 91 en adelante. Márquez, marcar el paso, aire, marcar el paso, aire, Márquez, marcar el paso, aire, Márquez, marcar el paso, aire, marcar el paso, aire, Márquez, marcar el paso, aire, ¡Gracias! 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 La situación es difícil y ahora cuando no lo puedo en un momento no es mi salto de que el piso rompiera por favor, pídame qué tendrías suena más que suena ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Busqué ser como una tono peligrosa Con un besito hablo cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te vas a tratar como yo No te vas a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tibia y yo no conecto De una que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás andando con ella Pero después de alguno Yo hubieras ido Si antes te hubieras conocido Los sueños del swing Pa' que sepa A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Mueve la cintura Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y en fin de cabeza Su delicadeza Como con la cintura Mueve la cabeza Mueve la cintura Mueve la cintura Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Siente que se sienta Que ya se roba el choc Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que es la migración Mueve la cintura ¡Forto un aplauso para las pomponeras Que lucen bien guapas Muy guapas